Dabate bien este número. La Novedad Express te ofrece todo en 24 cuotas a sola firma. Ahora, dos podés. 24 cuotas a sola firma en La Novedad Express. Este fue revisado en la casa, no se encontraron signos de violencia. Trabajamos con el equipo de criminalística de la unidad regional. Y por los antecedentes no encontramos signos de violencia, así que se procedió a hacer un reconocimiento del cuerpo, a determinar un tiempo de muerte de más de 24 horas. Hicimos los trámites pertinentes para entregar el cuerpo en el lugar. ¿Se dio a practicar la autopsia, doctor? No, solo como no hay signos de violencia, se lo estipula el código. Hicimos un reconocimiento acá en el lugar, no se encuentran signos de violencia, por lo que estimamos que se trata de una muerte natural. Y se entregó el cuerpo a sus deudos. ¿Estaba con la ropa de fútbol, según lo que nos indican, doctor? Sí, estaba vestido con ropa deportiva. Así es. ¿Cuántas horas hace más o menos que podría estar muerto? Por los signos externos, se trataría de un fallecimiento de más de 24 horas. Probablemente ha sido el día lunes a la noche. ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video